A ver, uno de los signos del nuevo año y de la época en la que estamos viviendo es luchar contra el cambio climático, el ahorro energético, y entonces de repente he pensado coño, hay mucha gente que se ha quedado calva de atrás de la coronilla Sí, cartón, cartón, ¿no? Sí, mi propuesta es, esta gente, si le da igual abrazar la religión judía que en total, aunque no sea practicante, pero te da igual puedes usar una, crear una kippah, ¿sabes? Es este birrete que se coloca justo en la coronilla Está muy bien pensado eso, ¿eh? Está muy bien pensado como religión, ¿eh? Los judíos siempre atendieron mucho a este sector de la población que se quedaba calva de atrás Los judíos no van a Turquía, ¿eh? No, y entonces hacerlo Esa kippah Esa kippah Hacerla con placa solar ¿Cómo se llama? Kippah Kippah Y después Gloria, ¿eh? Y entonces... ¿Eh? ¿Entiendes o no? Sí, sí ¿Lo has pillado? Sí, hombre, muy bueno además También está muy bien en sintonía religiosa Aquí pa' Y después, cuando te mueras, gloria pa' ti Vale, ¿me dejas acabar esto? Sí, hombre, por favor Entonces... Es humor religioso Un pequeño cable y te carga el móvil Entonces... Hombre, con la... ¿Con la kippah? Sí Muy bien ¿Y el móvil qué lo pones? ¿Encima de la kippah con un velcro ahí pegado? No, lleva un cable Ah Que cuelga por detrás Entonces te lo sacas por la... ¡Ay, coge energía solar! Claro, como es energía solar Hostia, muy bien Y te carga el móvil Entonces es todo el mundo Que tenga cartón Sí Tiene el... Qué bueno, ¿no? Oye, ¿no lo puedes hacer más gordo Y te pones Movistar también encima? Voy una... Una gorra Una gorra, ya Yo la idea que he tenido Es que es la kippah La llamaremos la gorra La gorra ¿Tú que llevas kippah o gorra? Pues yo gorra Bueno, yo es una idea que lanzo Yo no la voy a comercializar Es buena, ¿eh? Así que si alguien desea hacerlo Sí Esto es el típico producto que se vende en el Tiger Sí Sí Sí, 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 sí Es verdad, tío Es un producto como de Tiger O de esos que tienen una vaca Ya, ya, ya En la puerta Que a mis chiquillos les gustan mucho Oye, el Tiger... Alehop, Alehop se llama Tiger, ¿cuándo renueva sus productos? Cuando se acaban No, no, pero... Se acaban y se traigan más No te hablo de reponer Te hablo de renovar Ah, hombre Gracias por especificar Reponer esa Se ha acabado Sí La bolita en 10-3 Trae más Es... Yo cada vez que entro Hace 10 años Veo lo mismo Puede ser ¿Me entiendes o no? Sí, porque hay como unos básicos Están los básicos Sí Caramelos Bolígrafos Claro Blocks Claro Pero luego tienes la novedad de cada año Y la novedad de este año podría ser la Kipa La Kipa La Kipa Solar La Kipa Solar Muy bien Sí, tenía un nombre, espera Tenía un nombre que me lo apunté Es que esto me lo apunté, ¿eh? Hostia Sí Ah, es como es una placa solar Sí Y es Kipa, se llama la placa Kipa Muy bien Que también tiene como el doble juego de Kipa Placa Kipa ¿Vale? Yo lo dejo ahí Muy bien, Berto Se ha preparado una cosita Es el muy bien que se le dice a los tontos, ¿no? Muy bien, Berto Muy bien Y lo has hecho tú solo Sí Ah, sí